Lo que mejor pensamos es que tiene mucho efecto multiplicador en nuestros viajes, porque, como explicamos en exceso, pero ponemos mucho énfasis y mucho cariño en eso, pues hace que luego vuelvan con hijos, nietos, con amigos, y esto, yo sé que en Sor 112, pues a lo largo de este verano, pues se convertirán en 600, 700 visitantes. Creo que esto no solamente es una cuestión musical, es una cuestión de que Caspe se oiga y nos tengan un poquito menos olvidados, entonces el haber puesto aquí un órgano nuevo es algo que no es habitual, y yo puedo decir en primera persona que tenemos muchísimas llamadas y en algunos casos centros, pueblos, lugares que quieren imitar esta idea buscando lo mismo. Yo creo que marcharán contentos. La prueba es de que yo casi te aseguraría que cuando lleguemos a Taragoza, a la plaza de los sitios, al destino, lo que más me van a decir todo el mundo es decir, ¿cuándo hacemos la próxima? y ahora sí, ¡ أنo te descanso! Si a los amigos se le hicieron, ¡ nos vemos! PrésRah